Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti Para decirte, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios Para decirte, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti Para decirte, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios Para decirte, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Dios Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti Te saltamos, te saltamos y levantamos nuestra voz ante ti